Música Quisiera saber que ha borrado tu linda sonrisa La tristeza en tu rostro, salida sin prisa Como quisiera saber más de este momento Para que olvides lo que hoy te está doliendo Sé que las penas no se olvidan, no Pasa el tiempo y te lastima Oyendo una melodía, te duele el amor Porque has borrado tu sonrisa hoy Que te cante mi canción Y haber sabido no había escrito Mis letras de amor Como quisiera saber más de este momento Para que olvides lo que hoy te está doliendo Sé que las penas no se olvidan, no Pasa el tiempo y te lastima Oyendo una melodía, te duele el amor Porque has borrado tu sonrisa hoy Que te cante mi canción Y haber sabido no había escrito Mis letras de amor Y haber sabido no había escrito Mis letras de amor Oh, 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 oh